Ahora, ¿qué vamos a hacer con la quita? ¿Como si fuera chicle? Ah, como si fuera yogurt. Como si fuera yogurt. Ya. Ábrelo todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Y al otro lado? Sí. ¿Qué pasó con ese 8? Se sumó 0 más 8 igual a 8. ¿Qué pasó con ese 8? A ver, ¿cuántos hay en cada lado? 5 y en el otro 3. ¿El otro 3? ¿A qué número están formando? Es que esta cajita siempre va a tener igual el mismo número. Puede ser de diferentes maneras. Ay, María, ya muéstrame todas las formas en que se puede partir. Ya, pero voy a terminar de escribirlos. Ya, a ver. 7, 8. Listo. La primera es 1 más 7. 7 más 8. ¿Y cuántas formas has encontrado? ¿Y cuántas formas has encontrado? 8. El número más de los números. ¿Eso qué quiere decir? Que si fuera 7, ¿cuántas formas encontrarías? 8. ¿Cuál es 6? 7. ¿10? ¿Cuál es 4? 5. Con el uso de la cajita agitadora, Maríaías pudo identificar las diferentes formas en las que se puede descomponer un número. En este caso, el número 8. Descubriendo así que son 9 las formas posibles de descomponer este número. El uso de este material permite que los niños puedan descubrir de forma concreta las descomposiciones de los números y la propiedad conmutativa de la suma. Para después poder aplicarlo de forma mental sin problemas. Para implementar el programa Matemáticas para todos en tu colegio, puedes escribirnos a o llamarnos al número para agendar una cita.